Estoy viendo... ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay, no sé si tengo una contracción! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eddie? Amorcito, ¿qué pasó? A ver... ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Volvieron? Bueno, chicos, regresando al video, hoy sí van a volver las bromas antes de que vaya a dar a luz porque ustedes saben que me gusta hacerle bromas a gusto porque no me las puede devolver. No se puede enojar, no me puede decir nada porque estoy... Así que antes de dar a luz, hay que aprovechar y darle con todo. Miren, chicos, ustedes me han estado pidiendo esto un montón. Lo hicimos en el embarazo de Zeus y fue tan, pero tan chistoso. Todavía me acuerdo como que se fuera ayer. Entonces, bueno, les voy a contar. Les voy a dar contexto de todo como está ahorita. Mi abuelo y Zeus están aquí abajo. No sé si decirle a mi abuelo sobre la broma. Es que no lo quiero preocupar, ¿me entienden? Ay, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le decimos o no? Es que también sería como chistoso ver su reacción, pero se puede preocupar. En cambio, si le digo, me va a seguir el rollo. ¿Me entienden? Sí, mejor le decimos, no, pobrecito. Entonces, él está con Zeus ahorita abajo y a gusto. Miren, ahorita estamos en una casa que nos han prestado. Es un Airbnb. Entonces, él ahorita está pescando. Está como a una cuadra mío prácticamente. O sea, está en la casa y de ahí está el mar. Así que él anda pescando ahorita. Y justo acabamos de terminar de grabar un video para YouTube que es el Ultrasonido. Que me imagino que ya lo vieron. Si no lo han visto, vayan a verlo anteriormente. Así que no creo que se imagine que voy a estar grabando, ¿me entienden? Porque nunca grabamos como dos videos en un mismo día. Entonces, creo que es lo que menos va a esperar. Y bueno, como les digo, él ahorita está pescando. Anda en la suya, anda súper relajado. Y bueno, yo estoy aquí como que... Entonces, miren. Ay no, estoy nerviosa. Ay no, estoy nerviosa. Ya me dio nervio. Pobrecito. Le voy a arruinar el día. Veníamos acá para relajarnos y así. Y ahora salgo con esto yo. Bueno, como ya vieron en el título, le vamos a hacer la broma a Augusto. Que se me rompió la fuente. Ay no. Ok. ¿Saben qué es peor? ¿Qué es lo peor de todo? Uno, estamos como a dos horas de nuestra casa. Como a dos horas. Sin contar el tráfico. Estamos muy lejos. Aparte de eso, yo no he hecho mi maleta. Y él lo sabe. No he hecho mi maleta. Apenas estoy organizando las cosas del bebé. Estoy muy cerca. Pero muy cerca de dar a luz. Obviamente que no les puedo dar la fecha exacta. Pero muy cerca. Obviamente debería hacer todo eso. Pero... Así que sí. O sea, le voy a armar un gran show. ¿Me entienden? Un show size. Así que espero que todo vaya bien. Ay no, Dios mío. Comencemos porque no quiero que se vaya la luz. Ok. Ahorita estamos en el baño principal. Disculpen que la luz esté horrible. Eh... Nuestra casa. No sé. No sé dónde está toda la luz. Solo tengo tu gran luz en frente a mí. Bueno. Miren. Aquí tengo mis cositas. O sea, mi ropa y todo eso. Traje el globo. El globo. Dios mío. A ver. Traje un montón por cualquier cosa. La verdad. Le estoy sincera. Yo no me acuerdo cómo hice el primer video. Así que esta vez lo estoy haciendo a la valechonga. ¿Me entienden? Eh... Yo... Que yo me recuerdo... Eh... Me inflamos un globo. Y de ahí pues lo puché. Pero no fue enfrente de él. ¿Me entienden? Me acuerdo que estaba en el baño. Lo puché. Y empecé a gritar. Esta vez lo quiero hacer... Enfrente de él. Lo cual será un poco difícil. ¿Me entienden? Porque... No sé. Yo no sé. No tengo esto planeado. Ok. Tengo pensado... O sea, inflar el globo. Ponerlo aquí abajo. Que no se vea tanto. En algún momento estar con él. Y como que medio... ¿Me entienden? Como en medio un desbuido hacer eso. Pero si necesito decirle a mi abuelo. Ya lo decir. Si lo vamos a decir a mi abuelo. Porque él puede estar controlando a Zeus. O sea, que la broma vaya bien. No sé. Ay, me puse nerviosa. Ok. Vamos a hacer esto rápido. Porque no vaya a ser que vaya a venir. Y yo estoy acá. O sea, sería el peor peor del mundo. Y también lo vamos a llamar. Le voy a decir... Bueno, ya voy a ver qué le decimos. Pero necesito que esté acá. Ok. ¿Saben? Esto está muy raro. No sé por qué el agua está viniendo como... Ah, ya. Ok. Olviendo. Era el globo. No sé si este chorro me va a funcionar. Es que... Como que la entrada... No sé si pueden ver. La entrada del chorro, no. No me está ayudando. Se puede romper el globo. Ok. Creo que vamos a tener que ir a otro chorro. Ah, esto es la primera. Ok. Hoy está mejor. ¿Cómo se pone esto? Dios mío. No puede ser. Es que sea un feo. Y conoce cómo poner eso. Hoy sí, hoy sí. Creo que con esto estamos bien, ¿no? Ok, miren. Este es el globito que acabo de inflar. Yo pienso que es suficiente. No lo puedo hacer muy grande porque si no, obviamente se va a ver. Tampoco lo puedo hacer muy chiquito. Ok, yo creo que le voy a quitar un poquito de agua porque... Porque creo que están muy grandes. Ok, creo que... Creo que estamos bien, ¿no? Gracias a Dios yo no tengo uñas. Porque si no, no pudiera amarrar esto. Ok. Este es nuestro globito. Ok, déjenme ponerme esto. Ay, no, miren. Bueno, miren. Se ve o no sé. O sea, creo que no lo voy a hacer. No lo voy a notar. ¿Ustedes lo notan? O sea, está aquí. Adentro de mi calzoncito. Y obviamente me puse vestido a propósito. Ay, no. Yo creo que está muy grande, chicos. A ver si puedo caminar. No, si camino se nota. Se nota como un bolito ahí. Ay, yo creo que estamos bien. Es que tampoco... También quiero que se vea mucha agua, ¿me entienden? Ok, yo creo que estamos bien. Ahora, ¿sabes? Me acabo de olvidar. Iba a traer aritos y no traje. O sea, para poder pincharlo así con algo chiquito. No los traje. Ay, no sé dónde están. Vamos a buscar algo en la cocina y le voy a decir a mi abuelo. Así que... Estoy viendo... Ay, me duele. Ay, me estoy haciendo una contracción. El seo me está viendo como que... ¿Por qué estás afuera, mami? Tengo que estar alerta por las contracciones. Pero sí me dolió mucho. Bueno, estoy viendo el spot. Yo creo que aquí está bien. Obviamente no quiero que la cámara se vea para nada. A ver, chicos. Yo creo que este es el mejor spot que vamos a poder conseguir. Porque lo demás está muy oscuro o se ve la cámara. Así que yo creo que estamos bien. Mira, ahí viene mi abuelo, chicos. Bueno, es el bisabuelo de Zeus, pero es mi abuelo. Te voy a contar el plan, ¿ok? Porque no creo que te vayas a asustar. Le vamos a hacer una broma a Augusto. Que se me rompió la fuente. Entonces me voy a poner un globito por acá. Que no sé dónde está, ya lo perdí. Voy a poner un globito. Y en un descuido lo voy a reventar. Y voy a empezar a gritar. ¡Mamá, me tengo la maleta! Está bueno. Está bueno. Y dice, bueno, miren, chicos. El seo está quemado. Bueno, vamos a llamar a Augusto para que vean. Bueno, chicos, aquí tengo mi tripod. Que voy a poner mi cel también a grabar. Y nuestro globito mágico. A ver, ahorita lo voy a poner aquí. Porque vamos a llamar a Augusto. Pero que conteste. El seo, este seo está jugando. Así que si escuchan grititos es porque están jugando. Va a ser más creíble porque mi abuelo ya sabe. Así que, ajá. Que conteste. ¿Qué anda, baby? ¿Qué anda? Mira, mira. U, me está picando. Te da buena suerte a ver, espital. ¿Te falta mucho? Sí, amor. Ahora tengo que armar otra caña. Es que tengo mucha hambre. ¿No hay nada para comer? Es que solo hay frutita y así. ¿Que me vaya a cocir algo? Vamos a ir a comprar algo. Creo que está aquí cerca todo. Y así le compramos a Ceo y a mi abuelo también. ¿Vale? ¿Vale? No. Ay, estaba tratando de enseñarles la llamada. Pero, literal, casi la cago, chicos. Casi la hago así y va a ver la gran cámara. O sea, casi la cago. Oye, amor. Se llevó toda la carne del bicho. ¿Ah? Mira cómo me dejó acá. ¿Se lo comió todo? Se comió todo, mamá. ¿Eh? Mira cómo lo dejó. Chet. Esperamos, vamos a meterle. ¿Vamos a comprar? ¿Qué más? Es que me duele la panza. ¿Eh? Es que me duele mucho la panza. ¿Y qué quiere comer? Mira un hot dog. Hot dog. ¿Y eso? No, vamos a comer comida bien. Vamos a comer comida bien. ¿Pero cómo te ha? ¿Pollita? No, pollo. ¿Viste mi cerebro? Gracias. ¿Cómo un hot dog? No. No. Bueno. ¿Me ayudas a poner? Creo que estos tienden una fiesta ahí a la parte. ¿Dónde? Que nos invitan, ¿no? Ah, pero yo creo que no me soy chiquita. No, no, no. No, no, no. 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 Amorcito, ¿qué pasó? A ver, vení, vení. A ver, vamos, tranquila, 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 vení. ¿Qué te pasó, baby? ¿Qué sentiste? Espérate, que me duele, espérate, que me duele. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Amor, es el agua! ¿Qué no ves? Pero, amor, eso... ¿Estás bien? A ver, vení. Vamos, vamos, vamos. Vení, vamos al auto, rápido. No, espérate, espérate, me quiero sentar. ¿Vamos al auto? ¿Pero qué me te vas a sentar, amor? Vamos al auto. No, espérate, me duele. Baby, pero vamos al auto, amor. Dale. Dale, mirá si rompiste bolsa ya. No sé qué puede ser. Ay, amor, Miss Willie, espérate. Mira, ok, va así. Pero vamos al auto, no podemos perder tiempo, mamá. Si tenemos una cesárea, no podés tener natural. Imagínate que el chiquito te salga, ¿no? Es riesgoso, baby, vamos. Despacito, yo te llevo... Espérate, Miss Willie, vos no entendés. Ay, dale, por favor. No, espérate. Espérate, dale, mirá. Baby, mira todos los resultados de la hora, amor, no. Dale, despacito. No, he hecho mi maleta. Despacito, importa. Espérate, si me duele mucho. Pero, baby, amor, mirá. No me puedo mover, amor, espérate. Despacito, hacé así. Hacé así, despacito. No podés perder tiempo, mami. No podés tener un hijo natural. Tenemos que tener un cesárea, sí o sí. Si rompiste bolsa ya... No, he hecho la maleta. Bueno, la buscamos ahora. Vamos al hospital rápido, dale. ¿Cómo voy al hospital sin una maleta? Amor, está re normal, baby. What the fuck? Acabas... No sé qué mierda es eso, vamos. Vamos, despacito. Así, mirá. No me gusta ver el riso. Soy pésima acta, mi amor, te pasao. Dejá de hacer esa broma de mierda. Ya me cansé, loco. Espero que haya estado grabando. Ya me cansé, ya me cansé de esa broma de mierda. Ya me cansé, ya me cansé de esa broma de mierda. Eres mi anzuelo, ahí dame, con razón, vos me lo sacaste. A vos te estaba pescando, guárdame. Dale, 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 guárdame, ven acá. Dale, guárdame. ¿Diste que encha los huevos o no? Ah, pero a ti. Ahora te cociné, voy a ir a pescar. ¿Pero te la creíste o no? Al principio sí, ma. ¿Al principio sí? Después vi tu reacción de... Cuando me dijiste, ay, no puedo moverme, ¿qué edad? Me dije, yo vete, ya me lo hice una vez. Es que no te va a poder mover, yo me voy a la mierda. Mirá, acá está la cámara. Amor, ahí está mi cel, aquí está la cámara. Ah, no, está ahí. Amigos, enséñale a que haga bromas. Yo no me puedo mover, el chofe es mío, guárdame. Pensé que te la ibas a creer. Al principio sí. No, o sea, al principio sí te la creíste, no te podés hacer. Eso te acuerdas raro, dijiste, nada, eso te va a ser raro. Y bueno, es que ya pasaste por eso. Bueno, cuando de verdad se me rompió la fuente, cuando tuve a Zeus, mi primo. ¿Cómo fue mi reacción, amor? Estaba asustada, ¿no? Estaba súper asustada. Y con mucho dolor. Pero mucho dolor. Creo que casi lloro. Pero... Ay, amor. Y me alegraste el día porque yo no quería ir a comprar. Yo no me voy a estar ahí pescando. Voy a ir a comprar un pesadito y te lo traigo porque lo compro. No, yo sí quiero ir a comprar. No, chao. Quiero papita. Bueno, yo pienso que tuve medio éxito. De uno al diez, ¿cuánto hice? Casi un nueve, pero la caga. Y yo, no me puedo mover a quemativo. Y mi abuelo mejor... Chicos, mi abuelo mejor se fue. Se fue al parque. No sé de dónde está. Y él como que no quiero estar presente. Se fue. ¿A la hora había? Sí, él sabía. ¿Te contaste? Sí, porque imagínate, él estaba acá con Zeus. Se iba a asustar. Ay, de verdad. Se le conté. Se fue mejor. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta mini broma. Ay, amor. ¿Por qué cagaste todo? Bueno, chicos, denle like y suscríbanse a mi canal. Los amo mucho, chicos. Nos vemos.